¿Qué es el ánimo de lucro? ¿Tú conoces lo que es el chat de Liga Raza Hispano? Sí. ¿Cuándo entraste ahí por finales? Nunca. ¿Nunca? ¿Cuándo te lo oíste? ¿Cuándo era pequeño? Sí, cuando eras pequeño. Mira, los gestores de comunidades virtuales ya existían en el año 2000. En el Liga Raza Hispano, que en aquel momento tenía millones de usuarios, daban un certificado a los operadores de la red que ponían que esta persona es gestora de la comunidad, precisamente porque hacían atención al cliente, porque se ocupaban de temáticas legales, porque ayudaban a mantener la red limpia, etc. Fijaos si es viejo. Efectivamente, yo estoy acuerdo contigo que decías que el CM de hoy es el administrador de foros de antes. Lo que pasa es que ha cambiado, ha cambiado el paradigma y ha cambiado todo. También eso ha cambiado la formación. Entonces, depende. La formación que tienes que buscar depende. Yo siempre lo digo en clase, digo, ¿qué es un ingeniero? ¿Todos sabemos lo que es un ingeniero? ¿Hay alguien aquí que no sepa lo que es un ingeniero? Todos sabemos que es un ingeniero. ¿Pero es lo mismo un ingeniero nuclear que un ingeniero de caminos? ¿Es lo mismo un ingeniero eléctrico que un tío que se dedica a la mecánica? Pues depende, porque es que la palabra community manager, de momento, es un genérico. Y además es un genérico que lo estamos conmodetizando, lo estamos transformando en un producto de uso común. La pregunta es, ¿es con community manager de dónde? Yo tengo una empresa industrial muy pequeña en Zaragoza, ¿no? Nos dedicamos a fabricar. Competimos directamente con los chinos y con los asiáticos. Yo no necesito un community manager que sea un super experto en marketing. Yo lo que necesito es una persona que tenga conocimientos industriales, que entienda el canal de distribución y me pueda hacer un papel en el B2B. Y os aseguro que se puede hacer. Hace poco hice un curso de 100 horas en Barcelona para el plato es el metal. Y había una persona que se dedicaba a vender bobinas de acero o toneladas. Pues le demostramos que también tenía un hueco en la social media, ¿no? Entonces, ¿qué formación tienes que buscar? Pues depende de tus objetivos. Esto pasaba en Alicia en el País de las Maravillas. Cuando iba por el camino y de repente encontré una bifurcación y estaba el gato de Chisir, el gato este que desaparecía, en un árbol. Y le dice... Alicia le dice, gatito, gatito, ¿en qué camino debo seguir? Y el gatito le dijo, pues depende de dónde quieras ir. Y Alicia le decía, es que me da igual. Entonces ella decía, por cualquier... O sea, el gatito le contestaba. Por cualquier camino te irá bien. Si no sabes a dónde vas, cualquier viento te va bien. Eso lo decía Aristóteles hace varios miles de años. Lo que tenemos que saber es qué queremos ser. Oye, ¿queremos ser un freelance, un autónomo, un todoterreno? Pues tienes que tener una formación todoterreno. Oye, no. Yo trabajo en la banca. Me dedico a recursos humanos y lo que quiero es crear redes internas de conocimiento. Oye, pues tú lo que tienes que entrar es en recursos humanos. Tienes que entrar en comunicación interna. Tienes que entrar en detenidas seriales. Oye, no. Yo trabajo en una agencia y soy de los de cuchillo en la boca. Bueno, por lo tuyo. Yo soy el Dom Draper, el Mad Men y lanzarte a la calle con un cambio. Es que depende. No hay respuestas genéricas a preguntas genéricas. Y eso es parte del engaño y eso es parte de la burbuja que estamos creando. Hay que preguntarse exactamente qué es lo que tenemos para tener una respuesta exacta. Y en verdad, si me pongo muy serio, pues que soy así a veces, ¿no? Y cuando hablo me pongo muy serio. Eso que has dicho ahora es a lo que yo me refería antes. ¿Para qué se formaba? Efectivamente, no todo el mundo vale para todo y la formación tiene que ser distinta. Y la empresa, una empresa buscarán vender, otra buscarán tener mejor reputación, otra tener un departamento que necesite. Efectivamente es así. Y os animo a que desarrolléis cursos para los empresarios. De verdad que hay un nicho de mercado ahí muy, muy, muy importante. El otro día estaba con un empresario muy importante del sector turístico, presidente de una asociación realmente muy importante y numerosa. Y me decía, eso de las redes y de marketing online, eso es un rollo, eso es humo, eso. Yo decía, no, Antonio, eso no es así. Y dice, bueno, la verdad es que yo he contratado a un perito para que lleve eso. ¿Vale? Era humo, pero ha contratado a un perito. Hay un hueco. Bueno, sería bastante interesante que los de mi profesión conociéramos las ventajas y los inconvenientes del marketing online. A mí no me gusta solo llamarlo redes sociales. Esto es más que redes sociales. Del marketing online y de las redes sociales, social media. Bueno, yo en ese proceso de búsqueda de la piedra filosofal de la social media o de la estoy diciendo que estamos en el siglo XXI, en 2012, y que el acceso a buenos contenidos, el acceso a buenos profesionales y a gente dispuesta a compartir, a enseñarte y a colaborar, está a un simple clic. Es decir, si cuando vamos a contratar un viaje nos preocupamos por mirar las opiniones de otros usuarios, por buscar en diferentes webs, ¿por qué no vas a hacer lo mismo con tu formación? Es decir, me parece que esa compra social también tienes que hacerla con la formación. Creerle tampoco es bueno ser demasiado ambicioso inicialmente. Es decir, el hecho de que no conozcas sobre una materia y de buenas a primeras te plantees hacer un curso de expertos de 500 horas, me parece cuanto menos arriesgado. ¿Por qué? Porque creo que es bueno dosificar, tener una primera toma de contacto y a partir de ahí saber qué tienes que buscar o saber filtrar qué contenidos te interesan y qué contenidos no. Yo os puedo contar mi experiencia. Yo provengo de la psicología clínica y al final acabé trabajando en esto que es la formación online o la formación e-learning. Hace 12 años. Yo no tenía ni idea. Y yo os aseguro que en aquellos entonces devoraba cursos, pero vamos, por doquier. A día de hoy, 12 años después, para mí la formación reglada, entre comillas, es lo que menos peso tiene. Porque yo ya sé, en base a esos conocimientos iniciales, qué es lo que necesito y dónde encontrarlo. Porque ya he ido tejiendo una teraraña de conocimiento que es, yo me lo guiso y yo me lo como. Salvo que tenga una necesidad muy puntual y en ese caso sé lo que estoy buscando y sé a dónde dirigirme. Por tanto, bueno, un poco de moderación también, que no seáis muy pretenciosos a la hora de contratar un supercurso. Por tanto, porque primero, eso de que cuando hablamos de experto en social media, partiendo de la premisa de que nadie es experto por definición, puesto que todo, y además en social media, todo se está construyendo cada minuto, cada segundo que pasa. En todo caso, estamos en una fase de beta perpetua. Por tanto, bueno, un poco de moderación también con eso. Por favor, Álvaro. Está deseando. Bueno, soy Álvaro Olmo. Un par de cosillas que quiero decir. Un aplauso para Álvaro. Un par de cosas que quería decir. Antes Juan Chocolate ha dicho que los tiempos están empezando ahora. Entonces, mi pregunta, que me la voy a responder yo mismo, si me permitís, es ¿Cómo entonces se eligen las materias de impartir? Y mi respuesta es que mi madre es empresaria y yo nunca le dejaría el community management de su empresa a ella misma. Nunca. A pesar de que hiciera un curso de community management de X horas. Porque no entiende de comunicación. Y parece que esa palabra se obvia en todos los cursos de community management. Porque vosotros mismos habéis dicho que es absurdo impartir acerca de herramientas y que no tiene mucho sentido. Sin embargo, la mayoría de los cursos son herramientas, pura y dura. No hay nada de comunicación, puramente dicho. En uno de los cursos, no recuerdo cuál, ahora mismo, creo que era en el de la Cámara de Comercio de Sevilla, hay un apartado pequeñito, sin ánimo de... Yo, bien, me doy clases ahí, o sea, me estoy echando a mí al vecino. Pero me encanta, ¿no? Hay un apartado al final, después de 15 puntos, que pone comunicación, no sé cuánto, dos puntos y dos pequeñitos. En todo el programa de comunicación, de docencia. Me parece un error. Es comunicación. Puedes llamarlo marketing online si quieres, tienes su parte de marketing, evidentemente, pero todo entra dentro de la comunicación. Estamos comunicando. Me parece estupendo que un empresario sea el que mejor conoce a su comunidad como para comunicarse con él. Pero tiene que saber también de comunicación. Yo creo que es un factor imprescindible. No puede cualquier persona de cualquier perfil, por mucho que insistáis y yo estoy completamente en contra, no puede cualquier persona de cualquier perfil acceder a un curso que al final lo más importante es la comunicación. Porque, ¿qué estamos haciendo al fin y al cabo? Con todas estas herramientas, con todo el marketing, con todas las comunidades que estamos generando. Yo creo que al final nos estamos comunicando y tenemos que saber, evidentemente, con quién tratamos, a qué nos referimos. Tenemos que conocer la idiosincrasia de la empresa, tenemos que conocer también el sector. Todo eso lo hace, por ejemplo, un periodista especializado, que está especializado en comunicación. Entonces, primero, ser especialista, experto, como lo queramos llamar. Todas las palabras son horribles. Conoce la comunicación, luego también conoce a qué te vas a dedicar y al final eres capaz de mantener esa conversación que necesitamos con unos objetivos concretos. Y creo que quería hablar... Gracias por darme la vez. Algo antes. Yo tengo una pregunta. ¿Qué entiendes por comunicación? Pero me la voy a contestar yo. A ver si ha sido todo. ¿Ves? Nos estamos entendiendo porque nos estamos comunicando. ¿Ya que lo sabías? La comunicación pasa por saber lo que es el canal, el emisor, el receptor, el protocolo. ¿Hay que saber más? ¿Hay que saber hacer manuales de estilo? ¿Hay que saber redactar noticias? ¿Hay que ser gramáticamente correcto? ¿O la comunicación es simplemente estar hablando, no? Todo. La comunicación es todo. Todo. Tanto lo primero como saber escribir, importantísimo, cuántos blogs leo con falta de ortografía, me hierve la sangre y los insulto a todos porque me están entendiendo con mucho cariño, pero no puedo soportar un muy mal escrito. Y, bueno, ahí, Álvaro, yo estoy hablando contigo. Es decir, estoy hablando contigo, claro. Bueno, insultar en las normas me lo pronuncie, ¿no? Estoy hablando contigo. A mí me ponen de aviso el estilo, pero lo que hablas tú es el estilo, ¿no? Por ejemplo, usted escriba como quiera, pero que yo lo entienda, porque una toma mal puesta cambia el sentido de una frase. Si no le ponéis un acento, una tila, una palabra cambia el significado. Eso es más que estilo, ¿eh? ¿Es bien? Eso es más que estilo. Correcto. Pues esa es la forma en la que tú plasmas la comunicación. Bien, ahí estamos totalmente de acuerdo, ¿no? Lo que pasa es que hay argumentos insidiosos, que tienen parte verdad y parte... Soy muy ácido, perdón. ...de cosas distintas, ¿no? Yo aquí lo que pueda hablaré y luego me tomé los otros campos, ¿eh? En ese sentido. Mira, yo creo que, efectivamente, es comunicación. Sí, claro, pasa tu contenido. Es más, podríamos decir que el contenido va más allá, ¿no? El contenido no solo es texto, el contenido ya es digital. Y lo digital es todo. Son fotos, son vídeos, son sonidos. O sea, todo eso es comunicación. Entonces, tienes que saber expresarte, tienes que ser capaz de emitir correctamente tu mensaje y que lo llegue a la acción adecuada. Por supuesto, por supuesto. Pero eso también te pasa si no te sale negociando. Como no seas capaz de negociar en condiciones, como no seas capaz de expresarte en condiciones, no vas a conseguir tu objetivo. Porque vas a ser comercial sin saber expresarte, sin ser carismático. Pero nos estamos dirigiendo a una masa, no a una persona, un cara a cara, un tú a tú. A mí las masas... Una masa más, que es una supercumbre grande, pero... Yo al menos, hablando de formación, intento formar a la gente para que den pasta a sus empresas. Es decir, las empresas viven de dinero, contratan profesionales que les ayuden a conseguir dinero. Porque todas las empresas viven de dinero, ¿no? Es cierto, hablamos de empresa. No hablamos de instituciones públicas, no hablamos de ONG, ¿no? Yo, una clase que me encanta es la del ROI. Siempre le digo, sin ROI no hay gloria, ¿no? Pues, tenemos que desear bastante... Claro, me da igual que sea una persona, sean 5.000 personas. Si no es capaz de expresarte que en tu área, en tu faceta profesional, es muy difícil que te puedas comunicar. Yo, por ejemplo, trabajé en una empresa, un cliente, que hay dos estadísticos, que son encantadores, pero son gente que son brutales con las matemáticas, con el cálculo, pero tienen realmente problemas de grande la mano. Esa gente tiene un papel, por supuesto, pero ese papel no puede ser de comercial, tampoco puede ser de comité manager, pero probablemente tampoco puede ser de periodista. Pero pregunto porque, mira, periodistas hay muchos. Está el periodista de investigación, está la Sara Caboneo que sale en la tele, está... o sea, tú puedes... Vamos a adoptar, va, va, va... Creo que no termino la carrera. ¿Eh? Creo que no termino la carrera ella. Bueno, pues que me hagan un curso, ¿no? Comunicación ayer. Lo que te quiero decir, por... 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 Por atingar un poco es... Comunícate, claro. Si tú pretendes tener un trabajo en el cual te estoy tratando con la gente, necesitas comunícate, pero es que eso me parece obvio. Eh... Luego, todas las labores de un community manager o de un responsable de comunidad, a mí me gusta más la palabra responsable de comunidad, también, eh... No tiene mucho que ver con la comunicación. Si quieres, con una cerveza nos sentamos y empezamos a hablar de comunidades, eh... Pues eso, de cazar talentos. Tú no creas la comunidad. Pensamos que el community manager es Dios. Eso es lo que nos gustaría, aunque somos los líderes, claro. Eh... Recomiendo un vídeo que se llama The Exivers, creando un movimiento, y descubrirás que el primero que sale a bailar no es el que crea el baile, ¿sabes? Es decir, hay comunidades que tú lo único que tienes que hacer es aprender de la comunidad que ya existe. Hay otras que se basan en reducción de costes. Tú consigues modelos de negocio en los cuales los usuarios trabajan y hacen cosas de las que tú tienes un beneficio, porque tú no tienes que estar animándoles de hacer cosas. Eso es una rueda de protección, y entiendo yo, de una visión limitada del community manager. Yo ya he dicho, repito, insisto, no se limita a marketing, desde luego que no, y no se limita a comunicación, entendido, como estrategia o como departamento de comunicación. ¿A nivel personal tienes que comunicarse? Sí, claro. A conseguir una vía también. Entonces, uno de los periodistas puede tener una vía. Estoy diciendo que el perfil, que el perfil, que el perfil, lo, gracias a Dios, lo que yo tengo y no estoy en lista. Yo lo voy a dar. Lo que quería decir es que, si no sabemos el perfil, nos encontramos muchas veces con que hay un perfil muy desigual en los cursos entre los alumnos, probablemente ese perfil sería mucho uniforme si todos supieran su comunicación. Pero es que antes del perfil tienes que entender para qué vale ese perfil. Y para que tú, y ahí volvemos a la pregunta antes, ¿qué quieres hacer? ¿En qué quieres trabajar? ¿Qué tienes que formar? Oiga, lo que yo he montado, lo que sé, centrales nucleares, pues aprenda a hacer eso, aprenda a hacer eso, aprenda a hacer eso, aprenda a hacer eso, aprenda a hacer los nudos, aprenda a hacer eso. Eso va a tener la responsabilidad, que lo que comentaba aquí el compañero, Jesús, es la responsabilidad que tú tienes respecto al curso de formación. Bueno, a mí me ha parecido responsable pagar poco o mucho dinero por un curso sin saber siquiera lo que estás haciendo. Eso me ha parecido responsable, ¿no? Y más en un mundo, como es en la social media, que todo está adjetivizado. Google nos da profundidad de campo, nos permite acceder a la información mucho más rápido. Pero es que los medios sociales nos permiten adjetivizar. Los cursos también, no saben buenos, no saben malos. A mí me llaman empresas diciendo, vendo cursos y me hablan muy mal de mí, haz algo. Y les digo, haz un buen curso. Pero quizá no se enteran por qué quieren hacer ese curso. Y si no se enteran por qué, es porque no saben qué perfil tienen que tener. Y porque no los definís los que hacéis los cursos. No definís vosotros mismos los perfiles que se necesitan para ser community manager, cómo se va a enterar alguien que no sabe qué quiere ser. O que sabe que quiere ser community manager, pero no sabe por qué. Yo creo que la definición la tenéis que poner vosotros, que saben que dan los cursos. Yo, Álvaro, además me gustaría abrir un poco el debate porque tal vez haya gente que esté de acuerdo contigo, tal vez no. Yo personalmente no tengo ni la G de gurú. Es decir, a mí el otro día me decía, tú eres un experto. No, yo soy un profesional. Yo soy un profesional. Entonces, yo me limito a mi labor. Mi labor es crear contenido. Mi labor es crear un delivery de contenido académico que le llegue a los alumnos, que puedan aprender y que puedan aplicar en su vida. Mi satisfacción es saber que un porcentaje alto de mis alumnos están trabajando. Yo no soy Dios. Yo no defino qué es el perfil del community manager. Yo no dicto cómo tienen que irse los caminos de la social media. Tampoco me gustaría, sinceramente. Yo estoy dando un curso que delimito muy bien cómo es ese curso. Explico muy bien cómo es ese curso. Y además a todo el mundo lo pongo en un hashtag, lo pongo en la social media y tú lo puedes contrastar si quieres. Pero yo no voy a decir, el perfil del community manager es tal. Eso lo hizo la asociación. Y tú, si buscas en los papeles de la asociación, si buscas en Slideshare, encontrarás las definiciones del community manager de White Payton que salió en el año 2010. Pues no sé qué más podemos hacer, ¿no? Yo estoy en el cuarto año de publicidad y relaciones públicas aquí en la Universidad de Sevilla. Y todavía no me entró de nada. ¿Vale? Eso primero. Entonces, yo solamente voy a decir lo que tengo en la cabeza que me dicen mucha gente. Y voy a intentar decir mi opinión, pero que yo no estoy sentando cátedra en ningún momento, ni lo intento, porque es imposible. Y menos en ese tema, que yo creo que estoy de acuerdo con Juan, que dice que lo importante es el objetivo y de eso precisamente quiero hablar. Bueno, la semana pasada se hizo, se tuvo un lugar en el congreso de AIP, de la Asociación de Investigadores de Relaciones Públicas, ahí en la universidad. Y yo tuve el placer de trabajar en la organización, en el comité de organizador, como una asociación. Por lo tanto, todas las horas que yo eché y todo el trabajo que yo hice fue simplemente sin ninguna remuneración más que la experiencia que yo cogí, que me parece de sobra, pagado. Para mí es un pago bastante grande el simplemente tener la oportunidad de trabajar para aprender. Porque como decías ayer, yo creo que la mejor forma de aprender es precisamente con tu experiencia y con tu... yo me lo quise y yo me lo como, que es lo que tengo en la cabeza. Yo ahora mismo las asignaturas de mi facultad no me importan, así de claro. A mí el título se me va a quedar ahí. A mí me importa más llevarme todos los días y poder hacer de mis millones de trabajos, gestas y cursos y coger experiencia y trabajar poco a poco con gente que de verdad sabe antes de aprobar una asignatura con un nuevo. Porque es que no me importa. Porque eso después se va a quedar ahí. Entonces, también es algo que me critico bastante, el hecho de que se den las notas de la carrera para acceder a ciertos títulos o a ciertos cursos o a ciertas vetas, porque creo que eso no pertenece a la persona que es excelente en algún campo. Creo que lo que define a una persona excelente en algún campo es la experiencia que tenga y eso es indemostrable. A no ser que tú hables con esa persona. Yo lo veo así. Es muy difícil que tú por un currículum le dicen en la facultad, no, es que tú como publicista te tienes que saber vender. Yo no sé cómo pretendes que me sepa vender con simplemente poner mis datos y lo que yo he hecho. Es que yo no sé cómo quieres que me vendan. Porque como no le metas unos colorcitos y lo pongo precioso. Y eso no, y es que no, yo no pongo fotos en mi currículum, por ejemplo, porque no me da la gana, porque no creo que sea un criterio válido de crítico. Sinceramente, en fin, me he explayado un poco. A ver, es que me enervo. Yo creo que tiene un poco de razón este chaval, porque... Porque, como decía en la semana pasada, yo creo que el community manager tiene mucho, mucho, mucho de relacionar. Y el relacionar público es relaciones públicas. Entonces, yo creo que ahí tenemos un papel muy grande los relacionistas públicos. La verdad. Lo que pasa es que es verdad que una empresa no va a contratar a nadie porque simplemente tengo una imagen mejor. Yo creo que una empresa no va a contratar a nadie porque le vaya a hacer que los públicos estén más contentos con ellos porque eso no vende. Porque eso no se puede tangibilizar de ninguna manera. Pero es cierto que creo que es muy importante, ya no para las empresas, sino para los mismos públicos, que haya alguien ahí detrás que de verdad los escuche. Y que de verdad sirva para algo un Twitter de alguna empresa. Porque si tú vas a poner un Twitter, es porque te importan esas personas. Si no lo vas a poner por eso, no lo pongas. Por lo menos es lo que yo pienso. Si es una empresa que de verdad le importa la responsabilidad social corporativa, como se le dice ahora, que es simplemente voy a mapear mi imagen para que la gente se crea que soy de una manera que después no soy, pues si el que vas a hacer para eso, no lo hago. Y eso lo hago yo para las empresas. Y te lo digo a ti porque no es la empresa, no lo hago. Sí, 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 sí. Y bastante enfadada. Mi padre es empresario y lleva 20 años con la empresa. 20 años sobre el papel, mucho más trabajando delante. Y ahora, después de hacer 20 años las cosas bien, cuando él pensaba que se podía ir a retirar un poquito más tranquilo, resulta que no se puede retirar. Porque no de la burbuja esta, sino de la burbuja inmobiliaria, ahora resulta que todo no sirve para nada el esfuerzo. Y es que en un día que todo se acaba y ya no se ve para nada lo que has hecho. Pero que la empresa se tiene que preocupar de los públicos. Porque si mi padre no se hubiese preocupado de los públicos en su día, ahora mismo estaría en quiebra. Mi padre se ha preocupado por redaccionarse, por redaccionarse en condiciones. ¿Qué es lo que hace que ahora esté ahí? Simplemente por hacer un comentario muy breve. Ha salido a colación social media y automáticamente Álvaro, periodismo, comunicación, en tu caso relaciones públicas. Es como si de alguna forma fuesen carreras que quisiesen acaparar para sí el área del social media. Y creo que no. La comunicación es una capacidad innata al ser humano. Si no fuese así, Miguel Hernández, que era un cabrero, no sería una de las figuras de la poesía en este país. Y creía vacabras. ¿Vale? No tenía... Bueno, esto más importante es que no creo que sea... Bueno, ahora... Que te calientas, álvaro. Simplemente vea su comentario. La capacidad de relacionarnos exactamente igual. Si yo no pensara, igual que tú, no hubiese dicho lo de que un título no vale para nada. Mira, yo... Y sin ánimo de ser vellorativo en absoluto, yo creo que de nuevo partimos de la falta de precisión en la figura de la community manager. Si me permites un ejemplo, el señor este del Banco de Recursos Humanos, este señor no hacía nada. Él montó unas comunidades internas, las subdividió en comunidades, y entonces es lo que incentivó, pero no el... Sino incentivó a través de los jefes de cada banco y tal, siguiendo su escala piramidad oceláquica, animó a que participasen sus empleados en una serie de dinámicas que estaban ahí, ¿no? Pues de hablar de los flujos de caja, de hablar de temas de marketing, de hablar de trato al cliente, de tratar... En fin, había una serie de temáticas y se incentivaba a la gente que hablase, ¿no? El resultado fue un éxito, descubrieron talento, reposicionaron gente y alcanzaron un objetivo de Recursos Humanos 2.0, ¿no? La palabra WorldWire 2.0. Recruit, vengo. Ese community manager, ese gestor de comunidad, digamos, él no estaba de cara al público, él no estaba hablando con la gente, él no tenía ninguna necesidad de hablar con esa gente, porque su comunidad no es él. Ese es el problema. Pensamos que te abres presiones el ordenado, te conectas a internet, te abres una cuenta de Twitter y es community manager. Eso, eso es una simplificación. Coges una paga y eres obrero. Conduces un coche y eres profesor y eres taxista. Señores, seamos serios. Seamos serios. Hay muchas más cosas ahí fuera. Hay muchas más cosas en Recursos Humanos. En el año 2000, yo me dedicaba a lo que más me gusta en esta vida, el comedor, beber café y jugar a videojuegos y sobre todo a crear videojuegos. Yo estaba en Boston y creamos comunidades de beta testers. Yo no hablaba con los 350 beta testers. Ellos hablaban entre ellos. Yo les creaba planes de calidad. Les creaba procedimientos para conseguir ahorrar costes a mi empresa. Costes valorados en más de medio millón de dólares. A eso se dedica un comentario. También se dedica a lo que todos pensamos. Claro que sí, pero hay más. Por eso tenemos que ser abiertos. Esto no es un campo solo de marketing, no es de periodismo. Los periodistas son muy buenos. Me encanta tratar con periodistas. Me encanta que la gente me diga, escribe bien, sé centrado, sé precisar. Por supuesto, me encanta hablar con la gente de marketing. Su visión que tienen del producto, del mercado, de llegar a la gente. Claro que sí. Pero también me encanta hablar con gente de logística. Que te dice, ¿sabes qué? Que yo les pongo cuerres. Que los cuerres conseguimos que los electricistas cada vez que tienen un problema hacen así con su móvil y les dirigimos a no sé dónde. Hay un mundo que es enorme. Que eso es lo bueno de los agentes. Estamos ahora mismo en la frontera salvaje. Entonces, por favor, señores, señoras, lo simplifiquemos. Que hay mucho más, hay mucha más mina que picar. Insisto, no quiero ser peyorativo ni muchas veces no han dado lecciones a nadie. Pero simplemente creo que el problema está y tal vez sea un problema de asociación que no se ha transmitido todo el potencial de la social media, todo el potencial del responsable de comunidad. O sea, ha quedado una significación. Vamos a ver que hay mucha gente que quiere hablar también, para que podamos hacer un hito. Bueno, yo quería comentar una cosita, pero a raíz de lo que estoy diciendo Juan ahora, yo creo que eso es interesante. Nos hemos centrado mucho en el debate en el perfil del community manager y la realidad es que la formación en social media va mucho más allá y de hecho no solo va mucho más allá de perfiles sino que va mucho más allá de funciones específicas que muchas veces ni siquiera son de puertas afuera de la empresa sino que son de puertas adentro. De las redes sociales de la web 2.0 lo que supone también que es un cambio de mentalidad entre las empresas y eso no se está abordando en el panorama de la formación en las redes sociales con el social media para mí. Entonces, es un aspecto que a lo mejor ya estamos un poco tarde para tratarlo aquí pero creo que es interesante porque cuando hablamos de formación en social media hablamos simplemente de community manager y la cosa va mucho más allá. Pero yo lo que quería comentar fue ya un par de cositas desde el principio del debate entonces simplemente pues comentar al principio como estaba hablando del tema de los descuentos que nos puso de formación en community manager en social media y tal y comentabas que los descuentos son buenos y que se venden a algún euro o a lo que sea porque en software. Yo tenía subido un debate a un grupo en LinkedIn sobre una oferta que había en Groupon hace ya un tiempo y me parece interesante la voy a comentar porque lo subí tal cual y apunté el título de la oferta entonces el título de la oferta era el siguiente eran 89 euros en vez de 840 por un curso online de community manager y de regalo un curso completo de inglés para uno o 169 euros en vez de 1680 para dos aprende la profesión del futuro eso es literalmente la oferta de Groupon entonces yo sinceramente no sé la perfección que tiene la gente cuando ve esto la mía es que un curso de 840 euros que se vende 89 tiene que ser una soberana bazofia por decirlo rápidamente yo no sé qué empresa en la que estaba detrás de recursos no me acuerdo y la oferta ya lógicamente no está pero lo que quiero decir es que el tema de lo que cuento es muy peligroso muy peligroso porque cuando vas a hacer una oferta de 840 euros o 89 lo que la gente percibe no es una oferta es una caída de la calidad del curso tremenda entonces eso tú no lo percibes como algo bueno lo percibes como todo lo contrario entonces yo no estoy tan de acuerdo con que el tema de los descuentos sea beneficioso y el otro tema que quería comentar era en relación a lo que dijo Manuel al principio hablando también de la burbuja y tal de cuando bueno pues de cuando las empresas porque vienen a algo que otras profesionales en redes sociales y se encuentran con que todo el mundo ahora o mucha gente vende humo lo cual es completamente cierto y entonces pues hacen una selección en la que se equivocan y bueno pues claro pues luego viene lo que dicen yo creo que eso es verdad pero también creo que las empresas tienen responsabilidad en esto es decir una empresa o un empresario que está contratando a una persona para ocupar una posición y este empresario o este equipo de recursos humanos que hace esa selección no tiene absolutamente ni idea de los perfiles que está contratando de las funciones de las herramientas que va a utilizar porque antes comentabas con que existe la página web hombre yo creo que es cierto que existe esa burbuja pero que también es cierto que la empresa tiene una responsabilidad de saber que es lo que va a contratar y si bien es verdad que mucha gente está aprovechando el tirón la burbuja que se ha creado ahora para venderse muy profesional de algo sin ser localmente también es verdad que la empresa tiene esa responsabilidad yo creo que esa falta a lo mejor no digo de interés a lo mejor muchas veces es falta de medios porque son empresas pequeñas son pymes que quieren hacer cosas con la mejor intención pero que a lo mejor no tienen los medios necesarios ni el empresario no es un empresario de recursos humanos sino que el propio gerente pues no conoce ese ámbito pero creo que es necesario que la empresa haga un esfuerzo también porque es verdad que esto el problema que va a tener es que muchas empresas muchas pymes están a lo mejor falseadas desde el comienzo que es en el momento que tú seleccionas a alguien sin saber claramente quién es lo que estás seleccionando pero quería simplemente dejarlo un poco conectiva por si quería comentar algo sobre eso yo quiero escribirte una cosa Fernando estoy de acuerdo contigo y jamás jamás me juntarán un curso de 800 euros que salga el grupo por 60 y te agregarán un curso de inglés y un jamás el otro día dándole vueltas pensé cuando cuando sale ¿tú compras en Privalia? no yo compro en Privalia y en Privalia salen cosas de equis dinero hay equis menos dinero y nos fiamos hay páginas web que salen de ángel los la compañía de los bots y tú te fías de eso y yo lo tenía pensando un poco y decía joder hay que ver cómo nos ponemos porque un curso de equis dinero salga menos de equis dinero pero con otras cosas no somos tan quizá ver la gran formación es un campo delicado ¿no? un campo que bueno protege mucho también la trayectoria que tiene todo este campo de formación no puede ser mucho Twitter cumplió seis años la semana pasada entonces bueno tampoco podemos valorar las formas que más siguen pero que simplemente una reflexión ¿no? ¿cómo nos fiamos de alguna cosa? y después por ejemplo y luego una cosita yo estoy de acuerdo con la comunicación creo que es fundamental para esto y para todo tratar de hablar con una persona de escribir con una persona y no saber lo que está diciendo sobre el tema que sea es frustrante es frustrante pero piensen a costarlo ¿ha dicho ella? ¿relaciones logran? no ¿relaciones públicas? disculpa claro que importante relaciones públicas lo ha dicho comunicación ¿qué te diría uno de marketing? hombre es que marketing de marketing hay que saber ¿qué te dice alguien de empresa? bueno si lo objetivo es vender hombre de empresa tienes que saber entonces que la comunicación y hay muchos mensajes en esa línea es se presupone debería de ser común para todos los perfiles para todo el mundo en este concreto especialmente pero que no nos ciñamos solamente porque cada uno en la carrera de comunicación se ve marketing y se ve empresa en la carrera de comunicación se ve marketing y se ve empresa y se cortina si no se lo edifican ya lo sé ya lo sé pero ¿sabes por dónde voy? que solamente comunicación o sea yo estoy realizando la labor de los comunicadores que creo que es fundamental no solo en este campo hay veces que estás hablando con alguien de tu empresa que no tiene nada que ver con esto con un PP que te va a mandar una cosa y no le entiendes que te quiere decir pero que me estás preguntando o sea señor ni te tiene que ver ni te lo dice con un movimiento ni está encargado de ni nada entonces la comunicación se presupone que sea en la hora y se ha entrado a todo el mundo y tiene un valor fundamental que es una lástima que muchas veces nos encontramos por lo que nos encontramos pero que concretamente decir que es como de sacar que la gente tiene que saber primero comunicación ¿sabes lo que te quiero decir? no sé cada uno puede defender un poco su guapo ¿cuál es? ¿dónde de más charlas al guardo que no veo? ¿papá? ¿tú querías hablar? mira ¿quién me iba a decir a mí con cariño que 20 años después me iba a servir a estudiar Derecho yo en el año 99 desde la carrera en tercero me empecé a dedicar a las telecomunicaciones y ahora me dedico a esta historia extraña del social medio hay un aforismo cuando estudias Derecho Penal y es que tiene que existir el tipo antes que la pena es decir el ciberacoso por poner un ejemplo no era un delito hace 20 años porque no había ciber había acoso pero no era ciber ¿no? el social media como dice la muchachita el otro día el de el de el de el de el social media pues en realidad no está inventado ahora ahora se ha digitalizado y se ha universalizado él hablaba hace un rato de la guerra de Hispano yo recuerdo Pobladores que era una cosa que creó Arrakis en el 94 95 eso era una red social segmentada por grupos por intereses por todo este tipo de cosas ¿no? o sea quiere decir que incluso hablando a nivel digital es decir que ya existían las redes sociales de hecho las redes sociales no son solo digitales ahora nos referimos a ellas de manera genérica como las digitales pero redes sociales existen que lo estudió los psicólogos desde hace un montón de años o sea que ahora lo único que hemos cambiado es la herramienta como habéis hecho yo en el 99 dejé la carrera y me vendí a montar una consultora de telecomunicaciones fue la primera vez que me arruiné no sabía mucho de eso pero sabía un poquito más que la media y estudiaba mucho aprendía un montón de cosas pero lo que hacíamos es darle al cliente una visión un poquito más amplia y que no te la daba el operador que no te metía al gol sino que la dábamos nosotros desde un criterio intentando que fuera objetivo intentamos ver de consultoría claro como esto en Sevilla pues la consultoría no la compra nadie entonces pues nada después me pasé en la empresa privada y ahora he vuelto por mi cuenta a esta historia Facebook ahora también Compirendo y todas estas historias yo quiero decir una cosa todas las materias que se dan de manera reglada por así decirlo porque existe formación reglada y formación no reglada antes han surgido como una inquietud igual que el diccionario de la RAE el uso de las palabras es el que las eleva al nivel académico porque aquí decimos tequillas y por mucho que lo digamos no va a acabar en el tren de la RAE lo que sí quiero decir es que hace falta un uso social y extendido para que digamos que algo se estandarice yo que soy miembro de AERCO desde hace dos años no es que me sirva mucho me mandan ofertas de empleo y algunas cositas y si quiero hacer un curso me sale más barato ahora yo sí te digo una cosa fundamental yo he hecho 50 entrevistas para que un tío vendiera tiendas de Facebook que es lo que nosotros hemos hecho y le digo tú de redes sociales dices no tengo 20 amigos en el Twitter ahora también hay una cosa muy simple es decir tú puedes seguir el rastro digital de un tipo y analizar su perfil público hoy estoy hablando con la chica que yo estoy en Facebook desde 2007 no me considero un experto pero lo que sí llevo son 5 años y eso está ahí y no he dado ningún curso ni he sido ponente ni nada pero hombre sí sé que de esto tengo el culo pelado que además me paso 14 horas al día dentro yo ya quito el micro a mí me parece bien estoy de acuerdo vamos solo eso Hola yo me llamo Par vengo también del mundo este que estamos llevando la comunicación yo estudié publicidad de relaciones públicas hace años y yo creo que nos estamos equivocando una cosa o que se nos está olvidando y es que no solo hay que comunicar sino que hay que escuchar creo que hay una cosa que no hace falta y es un equilibrio cuando yo estudié publicidad de relaciones públicas y yo voy por el empresario a mí me hablan de una figura que existía que era el planificador estratégico y yo tengo Antona Álvarez que era mi profesor de planificación y dijo una frase que era que el planificador estratégico era la voz del público dentro de la agencia y dentro de la empresa yo creo que tenemos que intentar que el community manager responsable de social media quien crea ser una persona que sea equilibrio entre saber comunicar saber citar todas estas herramientas pero conocer mucho de su empresa o sea las empresas no son hermanitas de la caridad están ahí por pasta y si escuchamos creo que puede ser como más vamos a sacar beneficio a saber qué es lo que quiere saber qué es lo que podemos ofrecérselo y cómo ofrecérselo no solo es comunicar 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 sino que creo que gran parte y muy importante es escuchar y saber reducir eso luego a unos objetivos de empresa a unos objetivos de marketing de ventas de IMAX de Masío un pequeño comentario lo que tú has dicho es lo que dijiste tú antes evidentemente las empresas tenemos responsabilidad y si nos equivocamos nos cuesta el dinero tenemos el tiempo y el dinero entonces mayor responsabilidad que esa yo creo que no existe yo lo que me refería antes es que en este batiburrillo que no se sabe si tiene que ser comunicador planner planificación estratégica marketing en ese batiburrillo se están creando una expectativa para los que para los que compramos esto son los empresarios los que compramos el puesto de responsables de social media llamarlo como queráis los que lo compramos con lo mal que está todo parece que contratando a una figura o creando esa figura se nos van a resolver los problemas y no es verdad entonces que tengáis cuidado con lo que estáis haciendo los que os dedicáis a esto cuando las expectativas son demasiado altas el fracaso es más fácil que suceda una cosita que estoy totalmente de acuerdo con eso pero ahí está ahí yo creo que esa es una señal principal para las empresas de saber quién te está vendiendo la moto y quién no porque yo he tenido muchas ocasiones de estar con empresas y hablar de estos temas y cuando me vienen ya con esa expectativa ya lo primero que hago es empezar a pagarle lo que es porque yo sé lo que viene después y lo que viene después es eso y muy brevemente solamente en relación a lo que Jesús comentabas antes de la diferencia entre los cursos de formación porque es un problema de perfección y esto es una cosa que pasa mucho con las estrategias cuando se hacen estrategias en low cost y es que hay una diferencia entre que una empresa con una marca consolidada te haga una oferta y que una empresa cualquiera te haga una oferta si tú quieres comprarte un Rolex y el Rolex vale 400 euros y a ti Rolex te lo vende por 80 por eso lo percibes como una oferta pero si en vez de ser un Rolex es relojes que pico fulanito y te dice que tiene un Rolex de 400 euros pero que a ti te lo vende por 89 tú te crees que se lo han traído desde el chino y eso es un problema de percepción entonces cuando es una empresa muy consolidada en el sector que en una ocasión concreta hace una oferta eso el público lo percibe como tal pero si es una empresa que no conoce nadie ahí justo el problema yo creo que es un problema de percepción es que he visto un tuit como soy un poco maño me ha subido así las ganas y me he cabreado pero luego he dicho seguro que es una oportunidad para algo bueno Iván Guillén Cano nos dice tengo la sensación de haber venido a una clase de historia de gestión de comunidades cuando ya recibe de Iván y me ha dicho oye esto es un poco vacilada pero luego he pensado si en realidad he pensado ¿por qué estamos hablando de esto? porque para que lo de la batallita de la huyos en la espada y en la guía en el centro me ha dado caña ¿verdad? es que es injusto que esté la pantalla ahí porque yo tampoco la veo pero bueno mira y esto tiene que ver con la formación porque nos estamos yendo al tema de quién es bueno quién es malo yo me construí mi casa hace poco en un pueblecito abandonado y los chispas tal y cual había de todo no sabías que contratabas uno te costaba pasta otro venía recomendados otro en fin era una cosa espectacular aquello o sea que es que vivimos en unos tiempos que son así son turbulentos yo lo he puesto en un clipe antes cuando un mercado genera beneficios rápidos y fáciles la llegada de nuevos players provoca dos cosas descenso en los precios descenso en la calidad y que se enriquezcan los que crean las herramientas no me refiero a las herramientas como entiendo entonces decía que la fiebre del oro en la fiebre del oro de Estados Unidos no se hicieron ricos los mineros se hacían ricos los que vendían hijos y palas a los mineros entonces ¿cuál es? a la gente le encanta la receta y eso en clase me gustaría decir no vamos a intentar encontrar nuestras recetas pero volviendo al hispano volviendo a todo esto la receta es mirad experiencia punto número uno ¿quién te da la clase? oye si te da una clase de 87 euros y aprendes un huevo cómpratelo cómpratelo a cabeza si hay mucha gente que cree que el contenido es gratis y quiere que sea gratis de hecho dentro de nada y aprovecho aquí que te ha pasado en Twitch para anunciarlo a Arco va a sacar un compendio con toda la información de todos los improvisores con la tuya para todo el mundo es decir el contenido ¿vale? está ahí la pregunta es ¿quién te lo empate? entonces tú lo que tienes que hacer es hacer la sumada la experiencia del contenido esta persona que me enseña que de dónde viene qué es lo que hace qué experiencia tiene ¿vale? es un periodista que te ha recorrido en este tema o es una persona que acaba de llegar que no tiene ningún tipo de autoestudio que no tiene ningún tipo de estudio que no ha ido en fin pues esa persona santa ah no que esa persona que lleva hace el 99 que ha estado con su teoría que ha estado no sé qué que ha estado peleando con un cliente y que ha llegado aquí y tal bueno pues a pesar igual tiene algo que contarte o que compartir contigo ¿no? yo creo que en estos tiempos tan iniciales es más compartir a veces que crea el TOGMAN lo TOGMAN nos lo dan ya en la universidad antes también decía ¿cuál puede ser la calidad de una formación no arreglada? decía alguien en un tuit ¿no? pero si es que la formación arreglada cada vez tiene menos credibilidad las universidades necesitan un cambio en su formato si las universidades todavía escasamente saben lo que son los medios sociales con algunas muy honrosas excepciones si vas al INEM y dices que tú has estudiado esto que te has hecho un máster que te has gasto tu dinero y te miran con cara de no sé quién eres en el año 2000 volví a España después de estar en videojuegos me dijeron usted que se dedica videojuegos y me apuntaron lo que había hecho en mi carrera contable y me empezaron a mandar ofertas de contabilidad porque no sabían dónde poner videojuegos queremos formarnos busquemos experiencia contenidos y busquemos los que con esta receta buscan la excelencia y buscan enseñar a la gente que venga y por eso paguemos lo que creamos que sea conveniente ¿qué le pediría yo a una empresa que me ofrezca formación de cualquier tipo? pues que el aprendizaje que me ofrezca sea más rápido más eficiente y de una forma mucho más vivienda y cuando digo esto alguien podría pensar que quizás el aprendizaje implica un proceso de esfuerzo intenso y de tensión mental pero realmente lo que nos molesta de la formación o lo que quizás resulta más desmotivante no es el proceso de aprendizaje en sí es decir nosotros aprendemos algo que resulta súper reconfortante porque incrementa nuestra sensación de competencia lo que nos resulta burlido es la formación tal y como la concedimos hoy en día y en esa línea sí que las empresas tenemos que innovar y hacer cosas distintas cambiar el paradigma de aprendizaje y cambiar el modelo de educación quiero decirme una frase solo a Manolo antes del micrófono a Ricardo tú decías que como el empresario juzga si lo que le venden o le van a vender es bueno o malo me remito a una charla que dio Genil Roca quien ha iniciado el año pasado cuando él lleva la cuenta de Iberia Iberia lo que quiere es vender vuelos y le importa un pito de donde vengan los tíos ellos proponen estrategias y acciones y además una cosa que es muy buena que tienen estas herramientas y los medios actuales es que se pueden medir tú quieres vender copas vamos a hacer algo de tal manera que las copas que vendas a través de la gestión que yo te dé las puedas medir para que tú puedas medir tu satisfacción el famoso ROI y esas leches lo que tienes que intentar y tener claro es que tú no te tienes que preocupar si es Twitter si es Twitter si es Facebook si es la leche que no sino vende copas y tienes que exigirle a tu gestor de redes sociales que te ayude a vender copas nada más al final me va a tocar el último así que voy a ser la culpa del evento eso es yo no me quiero ir aquí sin que Alba no nos vaya de rosita me parece que es el mayor troll que tengamos aquí en el evento yo voy a ser su propio troll yo soy el segundo me parece que tienes un gran problema cuando quieres que esta profesión o este sector le darlo tanto a un sector profesional en este caso los periodistas que tenéis encontrado que es la verdad quería hacer ver quería hacer ver que tienes bueno comunicación pero puedes comunicar porque eso al final son cualidades son actitudes entonces al igual que dices de que hay un problema cuando las personas van a un curso de comunismo y no saben no saben en que consiste o no saben en que se van a llevar de ellos el problema mismo lo tienen los propios alumnos porque tienen las propias las herramientas para poder investigar sobre los profesores para investigar sobre la temática y el mismo problema lo tienen los alumnos cuando van a un curso sobre un sector que no les apasiona yo soy de la opinión que sobre este tema primero hay que autoformarse hay que ser autoridad y te tienes que ilusionar de verdad y te tienes que echar horas al día para después sacar la autoridad y después profesionalizarte concurso de concurso de calidad entonces bueno por un lado de que no seas tan cerrado de que y que además incluso dentro de la propia empresa no se centre en que sea de marketing sea de comunicación sea de recursos humanos porque eso te lo va a dar que quieres sacar de ellos que quieres vender quieres comunicar quieres atender pues entonces eso te va a marcar donde lo vas a englobar y poco más que no quería que te fuera tan feliz de aquí muchísimas gracias si os parece que queréis está todo bien para ir terminando un poco de dos ideas para concluir o qué es que o no para cada uno pero sobre todo es abierto alumbranos el camino y tú que eres de innovación el mensaje de hoy ya quiero que introdujas un poco el término de innovación como podemos hacer algo distinto ¿es información que se puede ir? Bueno pensaba que hoy iba a salir el tema de la innovación pero parece que lo que era así bueno simplemente decir que hablar de innovación educativa no es para nada hablar de o no hablar exclusivamente de tecnología la tecnología es simplemente un medio es un facilitador pero lo esencial cuando hablamos de innovación en educación significa cambiar el chico cambiar el paradigma educativo asumir que uno mismo es el responsable de ese aprendizaje un proceso de aprendizaje que te va a acompañar durante toda tu vida y que podrás enriquecer con acciones puntuales que son esos cursos que hemos dicho anteriormente pero tenemos que asumir que somos los principales responsables en tejer esa red de conocimiento en torno a nosotros que seamos los que creemos esos los que interconectemos esos nodos de información esas fuentes documentales esas personas que nos ayudan que nos aportan que nos permiten aprender en definitiva y dicho esto tampoco quiero hablar mucho más hablamos actualmente de e-learning de móvil learning de TV learning de muchos términos que en definitiva suenan un poco a tecnología innovación pero llegará el momento en el que todos esos términos se diluyan porque en definitiva la parte offline y la parte online vienen a fundirse en una sola y lo final lo que encontremos será hablar únicamente de aprendizaje sea como sea y a través del mundo que sea bueno pues yo tampoco tengo mucho más que decir yo lo que sí que quiero decir es decir Twitter y a mí la conversación me parece que no se acaba aquí hay mucho más que arrascar hay mucho más que decir y yo estoy en las redes lo que sí que creo mirad en el en el templo en el oráculo de ojos hablando de historia la gente hace miles de años iba a buscar su destino iban a las pitonisas a ver lo del fondo que se calle por favor gracias no tengo más genio que soy así en el oráculo de elfos la gente iba a descubrir su futuro a eso debemos venir aquí queremos saber si la formación nos va a ayudar en tiempos de crisis queremos saber si nos va a permitir hacer estrategias para nuestra marca personal venimos a los supuestos pitonisos al oráculo de elfos pero el oráculo de elfos tenía una frase para sus visitantes una frase que veo que muchos se saben porque se sienten con la cabeza y la francesa conocete a ti mismo yo vuelvo a lo mismo tenemos que empezar el viaje por nosotros mismos tenemos que saber qué es lo que queremos y desde ahí proyectarnos hacia adelante los caminos en ese momento son mucho más fáciles entonces yo voy a la capacitación personal a que descubramos el yo interior qué es lo que queremos hacer queremos estar en comunicación queremos unir periodismo y las redes sociales queremos ser consultores estratégicos bueno pues entonces vamos a ver qué es lo que se alinea con nuestros objetivos y vamos a intentar que nos dé resultados a nosotros para lo que nosotros queremos no solo para lo que nos cuentan no solo para lo que queremos la época de la información tenemos que tener el criterio y ahora más que nunca para no ser infoxicados y ese es el mensaje previo al marketing de una cerveza que me tome la boca claro que mucho más ahora hay un networking ya lo vas a ver ya está para también cerrar muy rápido Javier yo creo que tú lo conocerás pero digo por si no lo conocéis creo que es una iniciativa que es yo varias veces lo he tuiteado lo he definido como mágico hablando de educación de formación a los más pequeños de innovación si no conocéis iniciador barra baja kits niño mirarlo y buscarlo punto y seguido y solamente otra cosa más Lara de Domingo ¿está por aquí? ¿Lara de Domingo? ¿Lara? bueno ha tuiteado y ha dicho bueno aquí al final va a pasar en España va a pasar lo mismo que con el inglés que llegará un momento que todo el mundo abra una plantilla de currículum en Word y le saldrá a inglés nivel medio a radio escrito y conocimiento de community manager nivel medio o experto vale entonces un poco por cerrar y hago referencia a Juan Luis por lo eterno del creativo en un post que hizo ya hace casi un año pero que he leído hace poco lo he releído y me llama dice ¿burbuja? no yo solamente espero que la selección natural haga su trabajo entonces esperemos que de aquí a equis tiempo pues todo se diluye esto burbuja explota y al final yo creo que quedarán las formaciones buenas los formadores buenos y los profesionales buenos ya está muchas gracias y enhorabuena a Sara qué tonto se dio un mensajito cariñoso bueno buenas noches a todos gracias por haberme escuchado y una pequeñita cuña publicitaria esta noche tenemos una fiesta estupenda en el santuario con el gran DJ Pini Rivera a todos los que vayáis con la pegatina de tapa santuís que os hará un descuento de dos euros por boja por haberos desvirtualizado esa noche eso es todo bueno pues muchísimas gracias a todos por venir la chica de Córdoba muchísimas gracias por venir de tarde a la chica de Córdoba y nada vamos a ver por lo importante las cervecitas muchísimas gracias 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 gracias